El gobierno de los Estados Unidos, a través del programa Umbral Anticorrupción, formalizó la entrega de 398 computadoras, un escáner de última generación de alta producción y 43 equipos multifuncionales que operarán con un moderno sistema integrado de gestión disciplinaria que apoyarán los esfuerzos del Estado peruano en la lucha contra la corrupción en la administración pública. El ministro Salazar señaló que su sector ha fijado objetivos claros y concretos en la lucha contra la corrupción policial. Y es aquí en la institución policial donde hemos abierto las puertas. En un proceso de transparencia importante que nos permita poder articular todos los esfuerzos. Y un primer vector importante en el tema de unificar todos los esfuerzos es tener un programa en la que podamos articular la dirección de recursos humanos con la Inspectoría General y con el Tribunal Administrativo Disciplinario. Transparencia. ¿Y por qué? Porque la corrupción es impunidad. Hay que luchar contra la corrupción, no de la boca para afuera, sino sencilla y llanamente. Tenemos que tener las cosas claras en esa lucha que tenemos que tener nosotros. Nosotros felicitamos el compromiso del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Los estamos acompañando en el marco del Programa Umbral, no solo con la donación de equipos, sino también con capacitaciones especializadas y campañas de sensibilización ciudadana. Aportando de esa manera tanto el frente interno como el externo en la lucha contra la corrupción. Estos equipos simplificarán los procesos para reducir las prácticas corruptas en el sector policial. En ese sentido, Salazar Miranda agradeció el nombre del Estado y la ciudadanía al Gobierno de los Estados Unidos por su aporte permanente en esa lucha.